Para mantener la estabilidad económica, debemos incrementar el gasto social a niveles que aseguren a todos los habitantes la satisfacción de sus necesidades básicas y lograrlo sobre la base de mantener nuestro desarrollo dentro del marco de una economía abierta. Expresó que Chile respalda todas aquellas iniciativas que fomenten el intercambio comercial y dentro del panorama internacional dijo que indiscutiblemente la agricultura es el sector más acosado por los obstáculos proteccionistas. Por otra parte, el jefe de Estado, a través de una declaración pública, señaló que el gobierno ha recibido con beneplácito la propuesta formulada por el presidente de Estados Unidos, George Bush, el 27 de junio pasado, relativa a una nueva asociación en las Américas para el desarrollo del comercio, de la inversión y del crecimiento. Gracias por ver el video.